¿Qué es la cadena de valor textil? Son los eslabones de capital intensivo, son aquellos que obviamente la incidencia del aumento de los servicios, tanto sea la luz, el gas y el agua, en el caso de las tintorerías, es muy importante. A medida que vos avanzás en la cadena de valor, llegás a un sector como el mío, por ejemplo, que teje y confecciona, donde allí es muy importante la mano de obra intensiva. A pesar de todo lo que se ha tecnificado nuestro subsector, la inversión del sector textil ha sido muy, muy importante en los últimos 10 años. Hablamos de 5 o 6 mil millones de dólares. Aprovecharon las líneas de crédito tasa baja y en pesos, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y ojo, cuando uno plantea todas estas cosas, tenemos que ser muy cuidadosos para no herir la susceptibilidad de nadie. Yo siempre aclaro, sin ningún tipo de ideología. ¿Te entendí? La realidad fue que sí, durante una cantidad de años habíamos recuperado mercado, ¿no es cierto?, a partir de lo que fue la crisis del 2001, que llegamos a tener, y no me gusta decirlo, porque la verdad que es una no muy buena noticia, pero estábamos con rangos o porcentajes de aprovechamiento de capacidad instalada, te digo, muy parecido a los que tenemos en este momento, ¿no? Cuando arrancaron, previo al 2001, después del 2001. Después del 2001. Hoy, por ejemplo, hay una... O sea, hoy estás en una situación similar, el sector, al 2001. En lo que se trata de capacidad ociosa, digamos, hay un promedio muy parecido, para no decirte igual. Esto tiene que ver, básico y fundamentalmente, con una calidad de consumo. Y, bueno, el impacto que ha tenido, ¿no es cierto?, la sustitución, que si durante unos años se hizo del producto importado, hoy se está haciendo de la producción nacional. Pero, esto lo digo como un dato de la realidad, yo siempre propongo que el dato mata el relato. Y a pesar de que yo no dudo de, y no es una ironía, de la buena intención de aquellos que tienen el compromiso y la responsabilidad de administrar el comercio, nos está pasando esto. Es decir, obviamente el producto importado es más barato que el producto nacional. Se ha puesto acá. Sí, pero, y esto es importante aclararlo, el hecho de que se compre más barato, no implica que el consumidor argentino lo compre más barato. Lo que ha habido, lo que está ocurriendo, es una transferencia de ingresos, porque, a ver, vos lo sueles decir a menudo, el tema es siempre la manera en que se distribuye la renta, ¿no es cierto? Y hay una transferencia de sectores productivos a sectores comerciales. Es decir, un caballero con un depósito y con tres colaboradores que cargan y descargan camiones, puede mover miles, decenas de miles de suéteres. Y yo, para hacer los pocos suéteres que hago, tengo una cantidad de gente en la fábrica. ¿Se entiende lo que quiere decir con esto? Exactamente. Hay colegas tuyos que han optado en un primer momento a hacer un mix, parte importo y parte sigo produciendo como para... Pero, perdóname, me parece más que legítimo porque cualquier empresario... Para mantener la fábrica, claro. Tiene la obligación, ¿no es cierto? De sostener su empresa, donde tiene gente que trabaja. Y si vos me preguntás a mí, yo creo que quién debiera de tener más derecho o un privilegio para importar suéteres, sino aquel que precisamente los produce. Yo, desde la Cámara, estoy promoviendo que se haga un mix, porque, a ver, no todos los suéteres que consume el mercado los podemos producir por un tema de galgas, ¿no es cierto? No quiero entrar en detalles técnicos. Y, aparte, mejorar la oferta que podemos hacerle al consumidor de hilados que acá no se producen. Entonces, importemos insumos diferenciados, importemos aquello que no podemos producir. Nunca ha sido, porque a los textiles se nos endilga como que somos proteccionistas, como que no queremos que no entre ningún producto de afuera para cobrar lo que queremos. Y eso no es así, ¿me entendés? No es así, definitivamente. Y eso es la percepción que tiene la gente, no solamente de los textiles, sino en general de los empresarios. Que casamos en el zoológico, que producimos mal, que les vendemos cualquier cosa y a cualquier precio. A ver, estamos hablando de tiempos pasados, ¿no? Donde sí, la economía era muy cerrada, una economía cerrada donde si te gusta esa corbata bien y si no, no hay otra. Después se abrió y después quedó ni tan tan ni muy muy, ni tan peludo ni tan pelado, dice un amigo mío, textil, colega tuyo, Eduardo Regondi. Entonces, encontrar un equilibrio, hoy todavía no se ha encontrado, lamentablemente. A ver, cuando, y tiraste un buen gancho para que la gente se sostenga en el aire, cuando empezamos a hablar del tema de los precios, yo te puedo asegurar que el sector textil produce a precios competitivos. Somos competitivos hasta la puerta de la fábrica, porque cuando pasamos la puerta de la fábrica, y ahí empezamos a tener problemas, pero porque el país, el Estado, no es competitivo. Tenemos una falta de competitividad sistémica. Vos sabés que todos los años la Fundación Proteger, de la cual yo fui presidente, y hasta mañana sigo siendo el secretario, todos los años hace un evento muy importante, al cual me comprometo este año, vas a estar invitado. Bueno. Alguna vez creo que te sugerí que viniese. Sí. A ver, no, vas a recibir la invitación formal. Nosotros el año pasado repartimos entre todo el periodismo una camiseta muy descritiva, ¿no es cierto? Donde explicamos de alguna manera cuál es el porcentaje en el ticket que vos recibís cuando compras esa remera que le queda para la instancia industrial. Y es del 8.5, 8.7%. Más del 50% del valor de ese ticket que, como consumidor, vos estás abonando, son impuestos. Más del 50%. Gracias, Pedro. Muchas gracias, ¿eh? No, al contrario. Gracias. Yo te tengo que agradecer a vos porque estás siempre presente y cerca nuestro. Sos un muy buen interlocutor entre empresarios pymes como nosotros y el consumidor. Gracias, Pedro Belgarlio, presidente de la Cámara Argentina del Suéter.